¿Para ti qué es la amistad? Es algo muy bonito que... ¿A quién le darías tu amistad? A mis amigas y a mis amigas. Claro que sí, Juan Carlos. ¿Ya pensaste qué es lo que vas a pintar? Un corazón que va a... Pues... Muy bien, Juan Carlos. Esperamos ese libro que te salga bien. Y nos vamos ahora sí con Daniel, nuestro último amigo, que está aquí en tu sección de pintura, y nos va a decir qué es para ti la amistad. Es algo muy bonito que podemos expresar con una flor, con un regalo, con una carta, con un abrazo, o solo con decírselo a quien apreciamos mucho. Así es, Daniel. Muy bien, muy bonito pensamiento. A ti, amiguito, tú que estás en casita, ¿qué es la amistad para ti? Hablamos aquí al 26077, al programa infantil Así Soy Yo, para que nos mandes tus pensamientos. Aquí, a los tres primeros niños que nos hablen y nos digan tus pensamientos sobre la amistad, te vamos a tener un bonito premio. Pero háblanos, 26077. ¿Qué les parece, amiguitos? Mientras, si ustedes siguen pintando, nosotros nos vamos a tu sección, tú lo sabes, con Raquel. Vamos para aquí. Gracias. 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 Gracias.